Estamos grabando también. Bueno, podemos empezar. Grabando. En el top, shawu a top, bienvenidos a todos. Las disculpas simplemente por llegar 15 minutos más tarde al aula. La tefilada de Arbiz también es importante y que lo podamos completar con Viña. Muy bienvenidos a todos. Estudiamos una semana más en la cual estamos muy especialmente en dos momentos fundamentales. Uno será el día jueves, el ayuno del Días de Tebet, que es el primero de los cuatro ayunos que van a evocar los ayunos que hacemos por la destrucción del Betamikdash. El Días de Tebet fue la primera instancia en la cual el enemigo, en este caso los babilonios, pusieron el sitio a la ciudad de Jerusalén. Tres años después, un 17 de Tamuz, lograron abrir la brecha en la muralla por primera vez, una muralla impenetrable. Y luego, tres semanas después del 17 de Tamuz, el 9 de Ab, se destruyó el primer Betamikdash. Tras ello, los babilonios dejaron en Yehudá a un representante de la casa de David, que había sido designado por Nabucodonosor, a fines de poder mantener un poco la estructura de ese pueblo judío en derredor de su tierra, no de su santuario ya. Llamado Gedaliahu Benajikam, y por cierto que la intolerancia nuevamente produjo el primer magnicidio de la historia. Ese fue la muerte de Gedaliahu, el asesinato, perdón, que recordamos el día 3 de Tishrei. 10 de Tebet, 17 de Tamuz, 9 de Ab, 3 de Tishrei. En ese orden cronológico, son los cuatro ayunos que hacemos por la destrucción del Betamikdash. Este ayuno del viernes de jueves, es un ayuno de los llamados menores, que comienza en Alotashahar, el amanecer, 5.04 de la mañana, y va a finalizar con la salida de las estrellas a las 5.04 pm, también de la tarde. Pero, siempre esperamos lo que dijo el profeta Zehariam, que estos días de ayuno se transformen para la casa de Israel, en días de júbilo, de alegría, de Yabim Tobim. Pero también nos dijo, Be'a emet, be'a shalom e'amu, y la verdad y la paz habréis de amar. También la verdad, pero también la paz. El otro evento importante, es que este Shabbat Kodesh, si Dios quiere, llegaremos, después de 12 semanas intensas, desde que celebramos la alegría de la Torah, llegamos a el final del Jumash Berejí, una vez más. Berashat Bayerji nos encuentra otra vez, frente a ese instante difícil, complejo, como es la partida de Jacobo Abinu, pero fundamentalmente también una historia que ya no será igual que antes. Yosef y sus hermanos, que seguirán viviendo, tras la muerte de Jacobo, un tiempo prolongado, por cierto, pero que será Yosef el primero en abandonar a sus hermanos. Allí, todo queda en los puntos suspensivos que será la esclavitud en Egipto, cumpliendo la promesa de Hashem a Abraham. Saber, habrás de saber, que tu descendencia será extranjera, en una tierra que no será de ellos, y los esclavizarán y torturarán por 400 años. Bien, de allí a cada Yorujú nos va a sacar, con grandes obras, milagros y portentos, y también con grandes riquezas. Baruch Hashem. Muy bien, bienvenidos entonces una vez más al aula del Rambam. Y estudiamos nuestro Shebur, ya estamos transitando los últimos días del año, de nuestro querido Miguel Ashkenazi, Mijael Benzidi de Malka. Y estamos también prontos, con mucha expectativa y alegría, para que finales del mes de enero y gregoriano, quince de Shabbat. En el calendario hebreo, tengamos el mérito, y que el Catello de Jujú nos dé vida, y sabiduría para vivirla, con el ingreso de un segundo Sefer Torah, a la que irá Torah Behaim. En este caso, en bendita memoria de Miguel, y en bendita memoria de la señora Berta Fajam, la esposa de nuestro querido presidente honorario, Kubi Fajam, la señora Berta Beile Bat-Haya-Klana. En el Uy Nishmatan, estudiamos siempre nuestro Shebur de Rambam. Estamos hoy, queridos amigos y amigas, en el capítulo quinto todavía, y hoy estamos ya promediando el capítulo quinto. Habíamos dejado en la última alajá, que era la alajá número ocho. Estábamos hablando acerca de cuándo se hace zimún, y cuándo no se hace zimún. Lo último que estudiamos, la semana que pasó, fue que el zimún se hace con toda persona que ha comido Kazayit Pat Ulemala. Quiere decir que ha comido por lo menos 29 gramos de pan y más de eso. Ahora bien, si hubo siete personas, estudiamos, que comieron pan, y tres que comieron, junto con ellos, verduras, o jugos, o compotas, o algo por el estilo, se pueden sumar al zimún. Y eso es, obviamente, que en la medida de que la persona que haga la alajá, que diga al zimún, Rabotay Nebarej, o Abba Meribri, depende del estilo, eso para Dios, que no sé, eso ya es de menor incumbencia para nosotros. Entonces, el que bendice tiene que haber comido pan, por lo menos. Bien, bueno, eso era en parte la alajá número 8. Hoy empezamos la alajá número 9. Y la alajá número 9 nos enseña Rambam. Dos personajes comieron, y ya finiquitaron su comida, y viene un tercero y come. Si los dos estaban, que habían finalizado su comida, pueden comer con él. Con shu, quiere decir, pueden comer, significa, explícanos, mefarshim del Rambam, que todavía no están completamente satisfechos. Puede todavía comer algo, si puede comer algo pequeño, bafiru, mishe'ar, o halim, incluso, otros alimentos, que no necesariamente sean pan, sino como kinuaj, como postre, inclusive, o para terminar, la seudá, mishe'ar, fima'em. Entonces, la persona que vino último a comer, se suma con ellos, obviamente, para hacer el zimú. Pero, tenemos que aclarar, que si esas dos personas, en el momento que estaba entrando el tercero, dijeron, hablan benibri, de Makayla Akadisha, quiere decir, que vamos a bendecir a Kadosh Baruj Hu, hicieron zimú, y si judá también es jor, entonces, ya se distrajeron de todo eso, y entonces, el tercero no se puede sumar con ellos. Y obviamente, también, si hicieron ya ma'im a Jaroní. Obviamente, lo que están explicando la saga Otma y Moniot, tiene que ver con que, uno podría considerar que está entrando uno, entonces uno dice, hablan benibri, pero si son dos, no van a decir, hablan benibri, eventualmente, porque no se puede hacer zimú con dos personas. Muy bien. Bejajam, dador, y me subím, y me varej, y me juna. El Rambam establece que, la persona más sabia, de los que están allí sentados, tal vez el más anciano, por su sabiduría, es el que, en la mesa, es el que hace la vrajá, afalpichelo, va en la baja, a pesar de que no vino, sino al final. O sea, ¿quién tiene que decir la vrajá? La persona más sabia. Explica la saga Otma y Moniot, que eventualmente, ese sabio puede decir, no, 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 hagan la vrajá, ustedes. Yo les cedo ese honor, obviamente, y entonces, es una mitzvah también, dejar bendecir, por ejemplo, a un Kohen, antes que a un Talmín, jajá. ¿No es cierto? Entonces, como dice la Sagrada Torah, con respecto a Arona Kohen, en el libro de Baikra, Bekidashto, Beko Lecham, habrás de consagrarlo, entre todos sus hermanos, quiere decir, dice, explica la Gemara, Lechol Davar Shevik Dushan, Leftoach Bishon, Levarech Bishon. La Gemara de Gitim dice, Bekidashto, que el Kohen siempre va a ser primero, para todo tema que esté inerente, a la Kedusha. Ya sea, que empiece primero, y que bendiga primero. Y así es la halajá, como lo dice Marán, en el Shukhar Haruj, Or Achaim, en el Simán 201. Muy bien, entonces, la halajá número 10, nos dice, Shelusha Sheahluk Ejad, tres personas que comieron, todos como uno, en Amrashayim Lechalec, no pueden repartir, quiere decir, no puede cada uno, bendecir por sí mismo. ¿Por qué? Porque ahora, si son tres personas que comieron juntos, en la mesa, tienen que hacer Zimón, no pueden Lechalec, Lechalec es separar, separarse, dividirse. Así también cuatro, y por supuesto también, no hay ninguna duda, cinco. Entonces, cinco, por ejemplo, que tres hagan Zimón, y dos que no hagan. No se puede separar. Marán dice, ya sumamos más de tres, hay que hacer Zimón, todos juntos. Beshishá y Ishlaem, Lechalec atasalá. Entonces dice, si son seis, entonces pueden separarse, desde ya. Y si quieren, eventualmente, pueden hacerlo. ¿Cómo? Tres por un lado, y tres por el otro. ¿Es verdad? Ad asará. ¿Qué quiere decir atasará? Y hasta que son diez. No diez en sí, sino nueve, eventualmente. Porque si son nueve, podemos hacer tres grupos de tres, dice el Bambar. Pero si son diez, ya tenemos que decir, Levarej el okenu, Shachal lo micheló, y entonces, obviamente, ya tiene que cambiar. De diez en más, no se puede separar, sino hasta veinte. Diez por un lado, diez por el otro. O sea, la regla general es que todo tiempo, que se vayan a dividir, y Birkatas Zimón, sea para cada parte por igual, entonces, ahí pueden dividirse, en más de un grupo. Muy bien. Tres personas, que vinieron de tres grupos diferentes. Cada uno eran de tres. No pueden dividirse. ¿Por qué? Porque si son tres personas, explica el Rambami, explica los comentaristas, ya recae sobre ellos, la obligación de hacer el Zimón, ¿verdad? Cuando están comiendo con su grupo. Y entonces, bendicen con Zimón, a pesar de que no comieron ellos tres juntos, cuando se volvieron a juntar. Entonces, ese sentido es que, Shoshah vene adam, shabau, micheló, shaburot, shoshah, shoshah, enabashahim, lechale. Esos tres, que vinieron de tres grupos diferentes, no se pueden volver a dividir. Y si cada uno hizo el Zimón, en cada grupo de particular, Rashaim, lechale, van a poder dividirse entonces. ¿Qué quiere decir? Todavía no habían quedado en comer juntos. Entonces, escucharon Zimón, pero pueden volver a hacerlo, si se vuelven a juntar en otro lugar. Beinam haimim, bezimón, shikobar, zimón, lechale. Pero no tienen la obligación de hacer Zimón, obviamente, sobre el cual ya se ha hecho en la mesa. Por eso, tres personas que comieron pan, a pesar de que cada uno y uno, ha comido de su comida, enabashahim, lechale. No se pueden dividir. O sea, ¿qué significa? Porque eventualmente, explican qué los obliga a ellos. No el pan, sino el hecho que se han sentado juntos en el mismo lugar. Y eso implica de que se tenga que hacer Zimón en ese lugar. Ahora bien, el próximo caso que plantea el Rambam, en la J.A. número 12, habla de dos grupos, shtecha un rote. Shayu, ojlin, bevay, pecha. Estaban comiendo en el mismo lugar, en la misma casa. Ahora bien, están comiendo en dos salones, vamos a suponer. ¿Sí? Ahora bien, en la medida de que, todo el tiempo que una parte de ellos se ven unos a otros, entonces, se juntan todos para un solo Zimón. Pero si no se ven, entonces, este grupo hace Vilcat Amazon por un lado con Zimón, y estos hacen Zimón por otro lado. O sea, lo importante es, si tienen la posibilidad de verse, aunque sea una parte, no veo a los diez, vamos a suponer, veo a cuatro, cinco, un poco máximo. Pero yo sé que están allí, y ellos me ven a mí, entonces, puedo hacer Zimón para todos. Si no se ven, por supuesto que no. Ahora bien, si hay un Mishamash, hay una suerte de mozo, vamos a suponer, alguien que los atiende, y que atiende la mesa una, y la mesa otra, eventualmente, y que están atendiendo a ambos, entonces, Mistar Fimble Zimuneja, todos se unen para un Zimón. Así establece la Gemara, ¿no? Entonces, en Berajot, por supuesto. Entonces dice, Afalpiche en mixtatelurro y metel, a pesar de que no se vean mutuamente, pero hay alguien que va y viene, permanentemente, atendiéndolos y sirviéndolos. Behu, y esto es, con condición, Sheishme Usteien, Kondibrem, Barej Bebehu. Que ambos grupos escuchen las palabras del que está diciendo la Brajá, o sea, el Mezamen, el que está diciendo, Habla Benibri, Horrabotay, Nebarej, en forma clara. Quiere decir, que se escuche. Si no se escucha, obviamente, si no se escucha bien, no se pueden unir nunca. Los grupos, obviamente, y entonces, tienen que hacer Zimun en grupos pequeños. O grupo de 10, o grupo de 3, lo que fuese. La Brajá número 13, nos enseña el Rambam, Shloshashah al-Rubi, al-Zahe-Had-Meem-Lashuk. Estaban comiendo tres personas, y de repente uno se levantó y se fue. Al mercado. Quiere decir, salió afuera. Korim lo, que deshi, y habel nishmo, amashem, umbrim, umezamnim alab, behu vashuk. Entonces, los llaman, para que él, ponga intención, en el escuchar lo que ellos dicen, umezamnim alab. Quiere decir, umezamnim alab, quiere decir, lo tenemos en cuenta a esa persona, behu vashuk, y no está presente con ellos. Quiere decir que esa persona, en el lugar donde se encuentra, responde con ellos el birkatasimun. O sea, no a una distancia, por supuesto, manifiesta, sino que salió al shuk, quiere decir, salió al trabajo. Están comiendo, en la taberna, en un pav, lo que fuera, y esta persona sale hacia el shuk. Pensemos en Mahanayeh Uda, donde hay tantos puestos de comida, y tantos puestos de trabajo, seguramente esta persona comió y salió. Entonces, de una u otra forma, dice, lo tienen que llamar, para decirle a él, obviamente, que escuchen, o que presten atención, y van a decir. Y entonces, y esa persona cumple, con su obligación del shuk. Berif she'ezor la beitó, yezor vivarek bilkatamazon leatzmun. O sea, él no puede decir bilkatamazon con shuk, porque él no está. Pero cuando vuelva a su casa, deberá volver y bendecir bilkatamazon para sí mismo. O sea, es una jaura de tres, de las cuales se tuvo que levantar, porque tenía que ir al trabajo. Entonces, esos dos que quedaron, le dice, por favor, escuchá el shuk, y él se va al shuk, y ya después no puede participar con ellos. Entonces, después en su casa, va a tener que decir bilkatamazon. La diferencia es cuando no son tres, sino que son diez. Si son diez, y uno se levantó y se fue. No se puede hacer simun sobre esa persona hasta que vuelva al lugar, y que se siente junto con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros en el Simún de Diez tenemos que decir baruj el okenu, yajal, yajal. Tenemos que mencionar el nombre del shamay. Y entonces, no es de honor y de kedushah mencionar el nombre de él, sino hay diez personas y en un mismo lugar. ¿De acuerdo? Tres, si uno se levanta al shuk, le pueden pedir que escuche, que preste atención, en el lugar donde está, y se concentre con ellos para que ellos puedan hacer el simun y el bukatamazon. Pero diez tienen que estar presentes en el lugar. La alejá número catorce. Estaban comiendo tres personas en una mesa. A veces suele pasar. Y de repente uno de ellos se adelantó a los demás. ¿Y qué hizo? Bendijo para sí mismo. ¿Cómo bendijo para sí mismo? Sin simun. Estaban comiendo los tres y la persona estaba apremiada, apurada, no se dio cuenta. Hizo el bukatamazon. Y obviamente no esperó el simun, ni lo hizo. Entonces dice Rambam, mesamni malar, se hace simun con esa persona. Ve yatsevashnay, ve yatsevashnay, ve yatsevashnay. Y los dos que quedaban, que hacen el simun, cumplieron con su obligación de simun. Ve yatsevashnay, 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 yatsevashnay. Pero el que dijo solo, con ese simun no cumple la obligación, ¿por qué? Porque no hay simun a fortiori, a posteriori. Quiere decir, si no lo hice antes, no lo puedo hacer. como pensando que ahora lo hace, entonces yo lo hago retroactivamente. Porque ya hizo la bendición de la comida. Pero sí, los dos pueden hacerlo tranquilamente. Bien. La laja número 15, nos dice Rambam, Shanaib, Shanaib, Shachluke, yatsevashnay, dos personas que comieron al unísono. Cada uno y uno que tiene que hacer, bendecir por sí mismo, obviamente. A pesar de que uno escucha la bendición que el otro hizo por el Amotzil Legeminarets, pero, como ellos están sentados juntos, cada uno ya ha tomado la consideración de unirse a la bendición de su prójimo. Pero en Belkat Amazón, o sea, el Amotzil Legeminarets puede escuchar decir amén y yo no decir la braja. Pero para el Belkat Amazón, obviamente, y es el final de la Seudá, ahí ya queda fuera todo lo establecido fijo y por lo tanto se separan del lugar. Entonces, Marán Shulhanarub nos explica que en ese caso cada uno tiene que hacer un braja por sí mismo. Y si había, y be'i maya e'hatme'em y'otea be'e'hatay no'i'otea'em pero si uno sabía hacer la braja y el otro no sabía, ese que sabe bendice en voz alta y el segundo que no sabe responde amén detrás de cada braja de las cuatro brajot del Belkat Amazón U'ben me'vareh le'aviv un hijo ¿a qué se refiere un hijo? Seguro, el hijo es Jehová, no, es un Benkatán explican los Mefarshim. O sea, un niño que tiene menos de trece años puede me'vareh le'aviv bendecir para su padre. O sea, si el papá no sabe decirlo, pues a veces llegan esas épocas en las cuales los hijos saben más que los padres, ¿no? Y entonces el padre todavía tiene que decir ok, el hijo lo puede decir. Be'aivet me'vareh le'aviv pero acá la genialidad del Rambam es que el aivet aquel que sirviente que atiende a su maestro bendice para su maestro. Be'ishah me'vareh le'aviv y también la mujer bendice para su marido. Be'yotzein le'aviv o sea, mi señora puede decir y me hace cumplir a mí con la vraja. Yo digo amén y cumplí con la vraja. Anotémoslo, ¿no? Y veamos las señoras también cómo el Rambam nos da aquí un avance pero impactante. El niño pequeño para con su padre, el esclavo para su maestro a quien le sirve y la mujer para su marido. Muy interesante. Habarambruja Jajamim tabó me'na le'misha y'ishtou van a premergindo. Pero Jajamim dijeron que no le ocurran cosas buenas, mera, es una maldición, no quisiera decirlo, para quien necesita que su mujer y sus hijos bendigan por él. Porque la maldición es que no estudió y obviamente la persona obviamente si estudió y no lo hace es como si estuviera eventualmente despreciando a su creador que Dios no permita porque él está dependiendo de otros. En realidad el judaísmo, la Torá del judaísmo lo pide ante todo y por sobre todo ser protagonistas. Por supuesto que hay épocas en las cuales puede ser que la ignorancia ganó la calle judía como lo puede ganar hoy también. Pero hay cosas básicas que debemos aprender. El mundo de las Brajote en particular que es el que estamos estudiando ahora es un mundo en el cual es la forma primera y fundamental y primaria de comunicarnos y de contactarnos con el creador. Entonces de una u otra manera yo creo que bueno lo primero que tenemos que tener a flor de boca es eso. Si no sabemos decirlo de memoria mejor todavía. Ya tenemos que tomar un libro de Sidur hoy en día tenemos fuera de llamar por supuesto los celulares que nos permiten decir la tefira desde allí o el katamazón desde allí pero en última instancia es bueno que la persona por el uso frecuente por lo que dice frecuentemente lo aprenda y lo diga. No sé si es importante que lo sepa todo de memoria pero es importante que la persona lo sepa. Entonces bueno en caso de máxima necesidad cuando Dios no permite a la persona ha sido operada de sus ojos y no recuerda eventualmente toda la brajada de memoria ok en ese momento por romper un poquito su propia el rambuco que lo sepa en ese momento es muy sencillo porque la persona Gracias. 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 Bien, bueno, espero que nos acorde este tratamento, ahí aparece un bloqueo y no se lo que pasa. Entonces vamos a aprovechar mientras tenemos un poco de aire. Estamos hablando de que cómo es que la persona cumple con su obligación en todo tiempo que comió y que no se satisfizo. Pero tiene que decir la ha por mandato rabínico. Es decir, es importante saber que estudiamos en el capítulo primero, en la primera la ha precisamente, donde la persona tiene la obligación de bendecir al Kadosh Baruj Hu, y eso fue lo que establecieron los rabanín con Virjata Neenim. Ok. Sí, lamento. La verdad que lamento la internet, pero no puedo resolverlo. No, no lo puse ahí. No, tengo que hacerlo desde mi... Les pido disculpas, la próxima semana lo voy a hacer al lado del router. Gracias. Entonces dice, cuando la persona comió y no está satisfecha eventualmente, entonces la persona tiene que decir la verajá por mandato rabínico. Y entonces, mandato rabínico no es de oraita. Nuestra Sagrada Torá nos dice, que Kadosh Baruj Hu nos trae una tierra, etcétera, de bendición, etcétera, comerás tartarás sabata y habrás de bendecir a Hashem tu Dios. Por lo tanto, para poder hacer la verajá, la Yol Hu, es que estoy satisfecho. Una vez que estoy satisfecho, puedo hacer la verajá. Ahora, si yo comí frugalmente, no estoy satisfecho. Estoy obligado, o sea, comí un poquitito de pan, pero no mucho. Entonces estoy obligado a decirme el Kata Mazón, pero me libré de Sofrín por mandato rabínico, porque yo no estoy satisfecho. La Torá me dice que tengo que satisfacerla. En ese caso, me hace cumplir a mí con la obligación un niño pequeño, o el esclavo a su maestro, o la mujer, de mi obligación, como en caso de tener que bendecir. ¿Por qué? Porque también el niño, también el esclavo del hombre, o el servidor del hombre, o la mujer, tiene que decir el Kata Mazón por mandato rabínico. Dice el Rambam, pero si la persona comió y se satisfizo, entonces debe decir el Kata Mazón por mandato de la Torá. Ya sea la mujer, ya sea el niño, o el esclavo, o el sirviente de su amo, no le pueden hacer cumplir con su obligación de el Kata Mazón. ¿Por qué? La regla que establece el Rambam es, para nosotros también, Todos aquellos que deben cumplir con una obligación de la Torá, no lo pueden eximir, ninguno de aquellos que no están obligados a hacer lo mismo por la Torá. Entonces, alguien que tenga la misma, la idéntica obligación del hombre, en ese caso, esa persona lo puede hacer cumplir con su obligación. Muy bien. La Lajana número 17 dice, De repente yo entré a la casa, llegué a un Sheba Brajot, y llegué, para saludar, no para participar de la comida, y llegué más tarde de lo habitual. Llego a la casa de Sheba Brajot, y de repente, la gente está haciendo ya Birka Tazmón, están diciendo, Si escucha que el que está diciendo el Simón, dice, Él quiere que responder, Quiere decir, no puede decir, Que comimos de él, ¿Por qué? Porque no comió, no comí, yo no llegué para comer. Entonces tengo que decir, Bendito él, y bendito es. Entonces, es lo que tiene que decir, Y se escuchó, ya no que el Mevarech, el Mezamen, el que está haciendo el Simón, dijo el Mevarech, sino que los que están escuchando el Simón, respondieron, Entonces, ¿qué tengo que responder? Tengo que decir, Amén. Muy bien, esto es, entonces, el final, en buena hora, del capítulo quinto, que estudiamos, en la semana pasada, y esta. El capítulo sexto, que comienza ahora, dice, dentro de este marco de las alajot, es un capítulo también extenso, de 20 alajot, tres más que el capítulo pasado, con la hojela, Pache, mevarechim, 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 toda persona que come pan, cualquiera de las cinco especies, que está hecho como pan, y que bendice sobre él, mevarechim, mevarechim, sarich, letiratiadain, tejilabasof, tiene que hacer letiratiadain, por supuesto, al principio, antes de comer, y basof, al final de comer. Así que establece la gemarada de Hagigah, como estamos estudiando aquí, en el Betamidrash, Siftei Kohen. Entonces, Bealfal Pichei, Pat Julin, y a pesar de que sea un pan, quiere decir que estamos comiendo Julin, ¿qué quiere decir Julin? Que en este caso, que el pan que estamos comiendo, obviamente, sea un pan común. En este caso está hablando de que las manos en general, que son segundas, a la impureza. Entonces, las hace impropias, o inadecuadas para ese pan. ¿Por qué? Porque las manos son, Shaniot de Tumam. Kiklal u, She'ench, Lishire Tumam de Julin. Entonces, si va a haber, una tercera dimensión, en la impureza, entonces ya no hay impureza para Julin. Entonces, muchas más razones, explican los comentaristas del Rambam, para un pan, que va a ser Truma, por ejemplo, que era ofrecido al sacerdote, en el Beta Midash, Shashayni, o Se'va, Shishire Tumam. El segundo ya hace ese pan, como impuro. Entonces, a pesar de que sea Patsh el Julin, a pesar de que sea un pan, eventualmente, que mis manos, tampoco en segunda instancia, lo van a impurificar, y a pesar de que yo no tenga las manos sucias, o sea, que necesite primero higienizarlas, lavarlas, y que tampoco estoy consciente de que, obviamente, que mis manos no tocaron ningún aspecto impuro, no toqué ningún orificio de mi cuerpo, nada que pueda haber generado alguna impureza en mis manos, a pesar de todo eso, lo yohal, la persona no habrá de comer, hasta que itol etiodab, hasta que, obviamente, lave sus manos con netilat yadai. Esa es la regla, obviamente. Obviamente, porque esto queda como una como un como diría, como una una resaca, algo que queda de la terumah. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la Mishnah, nosotros estudiamos en algún momento que stamiyadai posotita terumah. Stamiyadai, stamiyadai, mis manos, por sí, ya se consideran que vienen a hacer no aptas a la terumah, si no las lave, las manos, ¿no es cierto? Porque se considera, explica el johalim, como explicamos siempre, stamiyadai, askaniyodhem, que quiere decir que las manos siempre están ocupadas, siempre están en movimiento, siempre están tocando algo y tocan parte de su cuerpo. Y, obviamente, eso significaría una ofensa, comillas, para la terumah. si voy a tocar la terumah, que era algo consagrado en el Betamikdash al-Kohen, con mis manos que están infectadas o contaminadas. Y, por lo tanto, dice la Gemara de Shabbat, la terumah se transforma en meusah, se va a transformar en algo despreciable para la persona que la tiene que comer. Entonces, esto se llama seraj de la terumah. Seraj quiere decir lo que queda como recuerdo de esa instancia en la cual teníamos que tener mucho, mucho cuidado con respecto a nuestra llegada al Betamikdash y de cómo llevar las ofrendas, recordamos, que teníamos que llevar para los Kohanim y los Levi. Vejen, con la Varsha Tibulobe Mashkin y Ramban nos agrega todo aquello que lo vamos a untar con líquido, quiere decir todo aquello que lo vamos a remojar con líquido y ustedes saben que este tipo de remojar cosas con líquido lo sabemos bien que el Carpaz, por ejemplo, el Carpaz en Pesach, ¿verdad? Ya sea el apio o la papa, nosotros lo remojamos en líquido y antes de eso ¿qué hacemos? Tadesh Urhat Esa es la Netilatia Daim Simbraha ¿Por qué hacemos Netilatia Daim? Porque las manos cuando estén en contacto con una verdura o lo que fuera que esté con líquido ya sea que lo puse en miel ya sea que lo puse con vino ya sea que lo puse con agua y sal de repente como queda agua que está salpicada en la corteza de ese fruto esas manos pueden estar impuras y el agua transmite y aumenta la impureza y por lo tanto ¿qué tenemos que hacer? Netilatia Daim Simbraha eventualmente pero en este caso Netilatia Daim Salih Netilatia Daim o sea que todo aquello que se va a remojar necesita obviamente Netilatia Daim la regla general dice la Gemara de Pesajim Mipne She Hamashkim Anogueim Bistam Yaday Naasim Rishon Netumah B Metameim Afilu Bejulim quiere decir que los líquidos los noslí que tocan las manos se hacen obviamente Rishon Netumah hacen que las manos se transformen en primer elemento para la impureza y por lo tanto hay que hacer Netilatia Daim en un principio pero el Carpaz por ejemplo o si voy a comer algo como aperitivo y lo voy a remojar en salsa o lo que fuera necesita Netilatia Daim antes y no voy a hacer Netilatia Daim para el pan pero no necesita hacer Netilatia Daim después de la comida o sea no tiene que ser Maim Aharonim la segunda Al-Ajah nos dice Rambam por Anoteli Adab toda aquella persona que hace Netilatia Daim ya sea para comer o ya sea también nos agrega para el Cariachem esto lo estudiamos con Cariachem Benetfilah ya sea para la Tefilah ustedes vieron que muchos de los Tres Canesíot tienen un Kior una piletita donde lavarse las manos porque las manos tienen que estar preparadas también para la Tefilah si estuvieron tocando algo obviamente es necesario que lo hagan entonces dice y eso lo tenemos que hacer siempre obviamente tenemos que decir y la regla general explica los Nefarshim es porque de momento que va a tomar va a ser Netilatia Daim con un recipiente y ese recipiente ese recipiente que utilizamos para Netilatia Daim su nombre es Netala esto que tiene dos manijitas eso se llama Netala así lo llaman los Chachamim en Masejet Julin en la Gemara por lo tanto establecieron nuestro Chachamim Netilatia Daim y no Rejitzatia Daim esto no es lavarse las manos sino Netilatia Daim elevar nuestras manos eventualmente que es la Mitzvah que nos necesitamos la Torah la Mitzvah de Netilatia Daim nos agrega que el Rambam es una Mitzvah que han ordenado nuestros Chachamim es una de las siete Mitzvot de Rav Adán que fuimos ordenados desde la Torah escuchar su voz que dice en la regla general por qué tenemos que cumplir con estas Mitzvot de Rav Adán de acuerdo a la Torah que te han a ti enseñado quiere decir es como lo que nos enseñó mi Maestro es como si no me hubiera ordenado el Santo el Santo el Santo pero las últimas la última que se llama no se dice y por qué hacemos por el peligro porque dice lo va a explicar el Rambam más adelante por lo tanto hay que tener mucho cuidado con estas Brajá obviamente no con la Brajá perdón con la acción de Maim porque como se lo hace por el tema del peligro la Brajá número 3 lo va a explicar y entonces tenemos que tener mucho mucho reparo de lo que hacemos muy bien entonces para no ocupar más de nuestro tiempo si bien empezamos un poquito más tarde se interrumpió la clase pido disculpas por mi conexión un poco difícil y les agradezco que hayamos estado hoy participando del Shebur siempre es un placer y desde ya que tengamos buena semana de Soroto Bot un Tavanit que sea liviano y que por sobre todo de las cosas nos ayude eventualmente a encontrar el verdadero camino hacia lo que representa como dijo Zefarea la verdad y la paz la paz y la verdad que son esas dos columnas que nos van a ayudar obviamente a consustanciarnos con nuestro destino con nuestra tarea en parte de esta bendita tierra que tiene que ver un poco con esa unidad para que tengamos próximamente ya la posibilidad de no ayunar más y de poder la alot barregue de Yerushalayim y la Kodesh hoy podemos ir a Yerushalayim todavía no podemos llegar al Betamikdash y esa es la esperanza que se renueva en cada momento a partir de allí digamos que tengamos la fuerza el valor la valentía para concluir el libro de Bereshit y para la tarde de Shabbat en Mincha comenzar con el Sefer Shemot abrir la ventana del libro de Shemot un apasionante el libro de Galut y de la Geula el libro de la diáspora y de la redención como lo llama Harabban y que también será parte de la pasión del estudio y el compromiso de poder comprender la palabra del Boreola gracias por acompañarnos a todos y que tengamos realmente mucha mucha braja y mucha tzlaja y gracias a los Boreos por cierto por todo su esfuerzo gracias a todos Shavua Tov